Bien, inténtenlo. Hola Sabrina, ¿estás aquí? No, no estoy, y tampoco tú. Esto es un sueño. No lo parece, parece que solo estás ondulando los brazos. Ayúdenme aquí, ¿quieres? Pero estás soñando, Jenny. ¡Uh, mira el tamaño de esta fruta! Y ahora, debe tratar de un examen. ¿Un examen? ¿Sí? ¿Sobre qué? No he estudiado. Solujín vertebrada. Mejor comienza. La cesta y el antirius, con par y con traste, pero no siquiera sé lo que son. ¿Y dónde está mi lazo? Tiempo. Me aprobaste. Pero apenas antes, estoy trabajando por horas. Y ahora, mira, tu abuelo muero. Viene aquí a pronto. ¡Supi! ¡Cobre ya! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Pongo tan rápido como puedo, pero no me acerco. Eso es, porque esto es un sueño. Quizás que es un sueño. Pero aún falta algo. ¿Qué? Jack Wagner. Está en todos mis sueños. ¡Ahí es verdad! ¡Jack, veniste! ¿Dónde estoy? ¿Qué frase es mi dueño? Pero esto parece tan real. Bueno, soy una persona muy visual. ¿Recuerdas cuando me rescataste del malvado Rey Herbert y después nos casamos? No, no lo creo. Pero ¿cómo pudiste olvidarlo? ¿Prometiste amarme por siempre? Sí. Y ni controlate. Había que... ¡No te vayas ya! ¡No te vayas! Podría escurrir la serie. No, eso nunca ha funcionado. Ya no me gusta ese sueño. Quiero despertar. Si quieres despertar, debes dormir primero. Eso no tiene sentido. Bueno, eso es porque esto es un sueño. ¡Sí! ¿Qué sabe que tiene una fiesta? Sí, tiene mucho sueño. ¡Mucho sueño! ¿Entiendes? ¡Despierta! ¡Legle a un buen buen sueño! ¡Deja a dormir a los mortales! Lace, madrón. Parece que te gané esta partida. ¡Ja! Ustedes, pequeñas brujas, son tan molestas.